¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atrapado en una trampa... ¡Noooo! Leindel, capital del reino. Buena suerte. Ay, no me jodas que hay un jefe. Cuidado, enemigo fuerte. Es el principal, ¿no? ¡No! ¡Asia! ¡Vamos! 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 Si pierdo no pasa nada. ¡Uy! ¡Hijo de sazón! ¡Aaah! ¡Es el primero! Me la cagué porque no le cayó, huevón, en el ataque. Creo que estoy calculando más del ataque cargado, huevón. ¡Es el primero! No sabía que iba a ser una huevada así, huevón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 Mira viejo! ¡Fuelo rápido! y bueno este es mi apoyo para este juegazo el del ring vaya que juegazo como lo haces ver fácil viejo en fin te dije cuando se puede se puede pero no te dejo abajo viejo cerdo cerdo la banderita inclusiva del winny muchas gracias estamos en veneno causa es caballero ay No, 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 no. No me fijes este pendejo, men, qué pedo. Hasta boté cerveza en mi chica, man. No te falta. Falta daño, bro. Un osito! Joder, osito. Kaeli, ¿cómo? ¿Kaeli? Cinta de campeón Uy, carajo Uy, no, matan a la llama No le peyes al cercader, concha de tu mar Él es mi amigo, no lo maten No lo maté No, porra y puta, que imbécil ¿Listo qué, güey? A ver, a ver Todos los campeones, vamos los campeones, a la ver A la ver A la ver Los campeones Valieron, verga Estoy mal y verga Vamos, una vez más Ay, caramba, ¿dónde se fue? Ganamos Puta madre, como meteo la vida con chato, madre Creo que necesito más, este Necesitamos más, este, fuerza Muy chato, madre No te, no me dejon No te, no me dejon No te estoy junto No te, para mí Sí A ver, además de Chris